Solo que yo creo conveniente que la comunicación debe existir, fluida, donde tiene alerta. Digamos, el vecino, si tiene alguna comunicación de otra gente extraña o que dice ser un familiar, que alerta a los medios y a la autoridad policial o a la patrulla urbana que es el 103. El 911 es la línea directa, el 911. Ellos, marcando el 911, ellos dan aviso de cualquier vehículo, cualquier persona que sea extraño o bien de algún llamado telefónico para nosotros alertar a los móviles que tenemos en la calle y establecer un servicio de operativo cerrojo, donde para identificar algún posible vehículo extraño o persona extraña cerca del domicilio del llamante. Nosotros lo que necesitamos por ahí muchas veces es que la gente, cuando sepa algo, que llame. O que se acerque a la comisaría, donde va a ser atendido y se le va a tomar la declaración que corresponde. Porque hoy, si nos callamos todos, nosotros como funcionarios policial y muchas veces la fiscalía, también nos encontramos donde nos faltan algunos elementos para seguir avanzando con la investigación. PDI, conjuntamente con el coordinador de seguridad y el personal de todo firmado, tanto la 13 como comando, nos sumamos a toda la prevención. Pero acá es sencillo, nosotros hacemos la prevención, pero por ahí la gente que ve algo nos tiene que dar una mano avisando, llamando al 911 y acercándose a la dependencia policial.